¡Suscríbete al canal! ¿Paula? Oye, ¿qué le ha pasado a tu móvil? Uf, es una larga historia. Ya te contaré ya. Todavía no has llegado, ¿no? No, no, todavía no. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Cómo es eso de que no te apetecía hablar con nadie? Bueno, nada. Ni caso, si yo estoy perfecto. Yo me creía que ibas a estar ahí súper triste pensando en mí, apoyada en el balcón, jugando con tu camiseta de pijama gris, con la coleta a un lado, ahí de espaldas. ¿Qué haces aquí? ¿Y el sporting o el racing o lo que sea de perro el qué? A la porra. ¿Qué te compras? ¿Tú estás malo? ¿Qué te pasa? No te habrás quedado aquí por mí, ¿verdad? Pero tú has visto a mi madre, Paula. Que tal y como están las cosas ahora en mi casa, no me puedo ir y dejarles así. Claro. Te estás quedando por tu familia. ¿Por qué no me pediste esta mañana que me quedara, cuando te lo he preguntado? Pues porque no podía. No podía obligarte a elegir. ¿Por qué? Pues por eso mismo yo te dejo a ti.